Bienvenidos a Emprendedores 4.0, la evolución del emprendimiento y el pensamiento humano a la transformación digital de la cuarta revolución industrial, revolución industrial que viene a cambiar absolutamente y por completo la manera como venimos realizando nuestras tareas, nuestras labores, nuestra manera de transportarnos y absolutamente todo lo que hacemos. Hoy tenemos un programa espectacular, vamos a hablar de Starlink, que es el proyecto de conectividad más ambicioso de la historia, aunque los chinos también tienen su propio Starlink, Elon Musk tiene en este momento la noticia de colocar 60 satélites adicionales a su red de más de 1000 satélites porque ahora en junio arranca el piloto y Argentina es uno de los países que se ha unido precisamente a esta solución de conectividad satelital. Esta conectividad satelital es muy diferente a la que venimos acostumbrados a ver, a la del pionero también de la aeronáutica en el mundo, dueño también de DirecTV en alguna época, pero ahora venimos con tecnologías mucho más rápidas y con cobertura total del planeta, es decir, que el internet va a estar con cobertura para cualquier rincón, en cualquier océano, en el mar, en cualquier desierto, en absolutamente cualquier rincón del planeta vamos a tener internet de alta velocidad. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO y gerente general de MSC, Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic. Estamos aquí para apalancar la transformación del Colombia tradicional al Colombia 4.0. Esta es la transformación de la revolución industrial y de todas las tecnologías que vienen acompañando la inteligencia artificial y la analítica. Y hoy también me acompaña el economista Rubén Londoño, que lo vamos a conectar en un instante. Pero antes de hablar de todo este tema de Neuralink, quiero enseñarles un video para que entiendan mucho mejor cómo funciona toda la infraestructura que se está colocando en el espacio, que ya está a punto de finalizar y cuyo piloto ya se dio y estamos esperando simplemente que se comience a vender y les hablamos también de cómo Argentina y otros países de Sudamérica se están uniendo a este megaproyecto que va a cambiar por completo la manera de conectarnos al Internet. No se muevan, ya regresamos. Si sueles tener problemas de poca señal en tu móvil o las velocidades más rápidas de Internet no están disponibles en tu localidad, descuida. Una de las personas más excéntricas del mundo tiene la solución. Nos referimos a Elon Musk, fundador de las empresas tecnológicas que están dando la hora. Tesla, The Boring Company, SolarCity, OpenAI y SpaceX. Siendo esta última la más destacada por crear cohetes que la misma NASA utiliza para iniciar sus misiones en el espacio exterior. Sí, por más increíble que suene, este físico sudafricano es responsable de las ideas más alocadas y hasta el momento eficientes de la tecnología mundial. Y no es para menos, pues ha dedicado su vida entera a invertir en sus proyectos. Por más ambiciosos que sean, como es el caso de Starlink. Esta misión busca instalar una red de satélites que rodearán nuestro planeta para brindar Internet a cualquier rincón, por más alejado que se encuentre de las grandes ciudades y sin necesidad de cableados e instalaciones terrestres. Además, Musk asegura que el servicio será de bajo costo, pero todavía no ha informado sobre sus precios. Aún así, dadas sus características, Starlink se proclamaría como la mejor alternativa para navegar por Internet en un futuro cercano. Aunque no lo creas, la red de satélites ofrecería latencias entre 7 y 30 milisegundos, las cuales son cifras comparables a la conexión a través de fibra óptica, la opción más veloz del momento. Estos dispositivos orbitarían a una distancia de 550 kilómetros de altura, por lo que además se asegura que habría un bajo nivel de contaminación espacial. Es más, la distancia de órbita fue una de las polémicas iniciales del proyecto, pues para proveer de Internet a todo el mundo, SpaceX tendrá que enviar un total de 12 mil satélites al espacio exterior. Y felizmente, estos dispositivos serán de clase pequeña, por lo tanto, la distancia influiría respecto a la calidad de señal que tendremos en nuestro hogar. En cuanto a sus características internas, están capacitados con paneles de energía solar y su vida útil se equipara a los miles de satélites que orbitan nuestro planeta desde hace décadas con la misma tecnología, es decir, tienen para rato. En la Tierra se utilizará un receptor del tamaño de una caja de pizza que tendrá que estar siempre expuesto al cielo, por lo que no interferirá con las frecuencias telefónicas, y mucho menos con el famoso 5G, porque utilizan frecuencias distintas. Y la mayor diferencia es que no se necesitará ninguna conexión terrestre. El vínculo será directamente con los satélites de Starlink. Eso sí, aunque este proyecto suene como el prólogo de una película de ciencia ficción, la primera fase para convertirse en una realidad acaba de ser completada con éxito. Hace unas semanas, la primera tanda de lanzamientos fue aplaudida por científicos de todo el mundo. En esta primera instancia, un cohete Falcon 9 despegó desde Cabo Cañaveral para transportar 60 satélites, que finalmente lanzó como si fuesen naipes. Según Musk, este tipo de lanzamiento en el espacio exterior otorgaría una distancia ideal para empezar a formar la red. Pero incluso con este método, existen probabilidades de que los satélites choquen entre sí, aunque los ingenieros confirman que son resistentes a este tipo de golpes. Vaya que Elon Musk es la viva prueba del dicho, el que no arriesga no gana, pues este proyecto costará más de 10 mil millones de dólares. Si todo sale como está planeado, se lanzarían seis tandas de satélites mejorados este mismo año. Y para el próximo, ya tendríamos la red Starlink moderadamente operativa. Bueno, estamos de regreso en Emprendedores 4.0. Hoy es viernes empresarial y me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de Relaciones Públicas de MSC, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Giovanni, muy buenas tardes. Bendecido, gracias a Dios, gracias por preguntar. Agradecerle a todas las personas que nos escuchan hasta esta hora a través de Hub Radio Colombia 1320 AM, que nos escuchen a través del www.hubradio1320am.com y que nos vea a través de Facebook Live para que participe con nosotros, para que todas esas inquietudes que estamos resolviendo a través de Emprendedores 4.0 pues sean posiblemente trabajadas en vivo y hoy con temas importantes Giovanni. Hoy estamos hablando de un tema que usted arrancó, pero vamos a hablar también de temas importantes y decir una empresa gigante que tenemos, que es nuestra. Vamos a hablar hoy un poquito sobre ese Colombia para dónde va, ¿de acuerdo? Sí, claro, porque la transformación al Colombia 4.0 va a toda marcha. Este año vamos a tener avances significativos, sobre todo con la aplicación de software con inteligencia artificial en la Contraloría, en la Procuraduría, en toda la CIA, en todos los entes estatales que van a permitir acercar al ciudadano también, a convertirse en ese ciudadano digital, a tener conectividad a la red de Internet y con las aplicaciones móviles, pues a la información en tiempo real. Y es precisamente de lo que estamos hablando en este momento, de la red satelital de Internet de alta velocidad del magnate Elon Musk, que viene trabajando desde 2015 y que ya está a punto de completarse con los últimos 60 satélites que se colocaron ayer, los otros 60 que se ponen hoy y para completar una red de 1.403 satélites que van a llevar Internet a todos los rincones del planeta. Estamos hablando de a todo lado. Aquí ya no es que hay que colocar la antena, no. Porque la tecnología, sencillamente, usted coloca su antena parabólica y baja la señal. No necesita de ningún aparato adicional ni de ninguna caja. Sencillamente baja al router y amplifica la señal en los dispositivos a través del Wi-Fi. ¿Qué tenemos de Elon Musk? Pues, Giovanni, también tenemos importantes noticias porque ese permiso que se recibió ante el Nacional de Comunicaciones decidió y coincide con la expansión internacional de servicios con actividad satelital que arranca con un programa beta en Reino Unido y que también planea llegar a Brasil, Chile, Colombia y México, entre otros países del mundo. Sí, señor. Ahí está. ¿Cómo está conectando todo esto también a todos los países, como tú lo mencionas, del mundo y especialmente para nosotros como latinoamericanos, si estamos beneficiados o no de este tipo de satélites? Sí, y hace unos días el gobierno de Argentina fue uno de los primeros países o el primer país de Latinoamérica en firmar ese acuerdo de conectividad para toda su área. Es tal vez el primer país que va a tener conectado toda la infraestructura de internet de su gobierno a una red satelital de alta velocidad. O sea, estamos hablando del paso de la fibra óptica a una red inalámbrica que va a permitir conectarse desde cualquier lugar donde se vea el cielo. Y es Argentina el pionero de Sudamérica en todo esto. De acuerdo con el diario argentino El Clarín, el ente nacional de comunicaciones de Argentina, también conocido como Enacom, le otorgó una licencia a la compañía de Elon Musk para la prestación de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones. Estos servicios sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, se conectarán a la red más grande de internet satelital. Esta no es la única red. Esta red arranca en junio con sus operaciones, pero hay otra que también le viene pisando los talones a la red de Elon Musk que se llama OneNet, que es una red de conectividad china que funciona también con Gran Bretaña y que ya también tiene puestos toda su red de satélites. Son más de mil satélites que hay que poner Rubén para poder conectar a todo el mundo. Como hemos transformado todo, ¿no? Sí, es increíble. Y en tan poco tiempo. Y todo el mundo habla también de la basura espacial y de todos los desechos que están quedando allí. Y si uno de esos satélites llega a desprenderse y no estar alineado con los demás, ¿cómo va a haber una tragedia de satélites en el espacio? Pero esa es la apuesta. Y como lo dice el video, él es uno de los magnates que apostó por un proyecto que es una idea loca, igual que todas sus ideas locas. Pero que hoy están conectando. Pero que hoy están conectando. Giovanni, mire, también es importante esto de lo que está haciendo Argentina. De acuerdo a la información publicada por ese medio oficial, también hace parte de una resolución 1291 publicada en diciembre pasado a nombre de la empresa Tribo Netherlands. Más allá de ser una gestión administrativa y más de una firma que plantea operar en el país, esa decisión de Starlink está reforzada con la expansión internacional que amplía su cobertura y su conectividad satelital de Internet en zonas remotas del Reino Unido. O sea, todas esas islas pequeñitas que son del Reino Unido y que hoy están desconectadas. Entonces, aquí hay un gran trabajo. Netherlands, Países Bajos, me imagino que está conectado con todo esto. Es un trabajo entre equipo de países. Aquí no es solamente el Omnus que está trabajando. Todo es el grupo de personas profesionales que están haciendo un gran trabajo. Sí, como nosotros hemos hablado de vehículos autónomos, aéreos y fluviales, esta red o la de Global One es la que va a permitir que esos vehículos con inteligencia artificial puedan conducirse autónomamente por cualquier rincón, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Así es. Y esto es lo que completa el ciclo del que nosotros venimos hablando aquí, del que muchas personas me preguntan, y por eso es que tocamos este tema el día de hoy. Hay muchas personas que nos escriben y nos preguntan, pero eso del Internet en todo el mundo, eso va a pasar en 10 años. No va a pasar en 10 años, arranca ahora en junio. Sí, así es. Y en 5 años vamos a transformar el mundo como lo conocemos. Tenemos otras noticias de... Pues, Joanny, no, mire que me gustaría recalcar un tema importante sobre eso que usted está hablando, porque dice que con unos mil satélites orbita sobre el área terrestre, pero a 550 metros de altura, sobre la constelación de Starlink, demanda una inversión de unos 10 mil millones de dólares para poner en órbita estos 40 mil satélites y la compañía prevé generar ingresos por 30 mil millones de dólares anuales una vez esta red esté en funcionamiento. Sí. Nada mala, ¿no? Nada mala las cifras. Claro, y las personas que han invertido en todos estos temas locos de las anheladas startups de transformación digital son los que han hecho mucho dinero, sobre todo ahora en épocas de pandemia. Y como lo dice un amigo mío que es Freddy Vega, de Platzi, ahora las inversiones no se hacen en ladrillos, se hacen en tecnología, es ahí donde está la plata. Y no precisamente en cripto, sino estamos hablando de temas de inversión, de capital en temas tecnológicos, como lo estamos viendo de Elon Musk. ¿Hablamos del mega colegio? Así es, Joanny, porque por ahí ustedes tienen unos temas importantes hablando de temas de desarrollo, la educación hace parte de ese pilar fundamental y Colombia, Palmira en especial es haciéndose gran proceso en esa inversión. Y la ministra, el Ministerio de Educación validó modelo de alternancia educativa en Palmira. Palmira, ciudad pionera en el piloto de alternancia desde el 2020, recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento al proceso, y asimismo la directora de calidad educativa, Dani Torres, visitó este jueves la institución educativa de Tablones, donde más de 77 estudiantes avanzaban con sus clases presenciales. El alcalde Óscar Escobar anunció que en este mes de junio llegarán entre 40 y 50 computadores a estas instituciones educativas y también la conexión virtual. Vamos a ver entonces qué nos dicen y qué pasó en este proceso que se está realizando en nuestro municipio. Nuestra prioridad es ofrecer oportunidades, en particular a los jóvenes y niños de Palmira, y por eso le hemos puesto el acelerador a esta obra del megacolegio del sur. Estamos visitando justamente con el señor alcalde de esta institución que beneficia a más de mil estudiantes y que hace parte de los compromisos del Gobierno Nacional para seguir mejorando con la alcaldía de Palmira la educación con calidad de esta comunidad. En esta área, a más de 5.000 metros, en jornada única, los estudiantes de Palmira irán palante. Bueno, Rubén, y los temas estos de conversión también a los megacolegios, a la teleeducación, a toda la inversión que viene tecnológica para potencializar la transformación también de los estudiantes de primaria, secundaria y media vocacional a toda la transformación digital. Es una necesidad, Giovanni, y creo que el llamado también está exactamente una obligación y es la oportunidad también para que estos chicos empiecen a analizar el contexto para dónde vamos, por eso estamos mostrando toda la conectividad que se está realizando a través de otros países beneficiando a nosotros, entonces es la posibilidad también de brindar todo este tipo de procesos para que nuestra educación se transforme. Muchos colegios privados todavía ni siquiera han llegado a la alternancia, los padres de familia han tomado la decisión de todavía abstenerse un poco y obviamente en las partes de los colegios públicos que no tenemos el proceso de COVID pues gracias a Dios también están en la alternancia, que eso es lo que tenemos que promover también desde nuestro municipio porque de eso se trata. Creo que también el estudio hace parte de ese compartir, el compartir entre los compañeros que se ven por pantalla y que por lo menos algunos se conozcan porque algunos llegaron nuevos a la institución educativa. Yo creo que ese compartir también hace falta en el proceso educativo, pero creo que hay que enfatizar, mejorar todos los procesos que se estén realizando y cada año perfeccionarlo porque la educación se va a tender a hacer de esta forma, Giovanni. Sí, claro, la educación se transforma en la teleeducación, pero nosotros somos seres sociables y necesitamos encontrarnos también en los colegios que me imagino, me atrevo a aseverar que van a iniciar también actividades de educación física, de pintura, de escultura, de lo que tiene que ver más con artes en las instalaciones y lo demás pues lo vamos a hacer a través de la teleeducación. El talento humano, Giovanni, a perfeccionar en las instalaciones físicas el talento humano de los jóvenes, exactamente, valorar todos estos procesos para poder trabajar diferente. Pero quiero contarle cómo va esa institución y cómo se ha dado ese proceso para acelerarlo porque creo que no ha sido fácil la construcción de este colegio. Por eso vamos a escuchar a la doctora Adriana González, gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, sobre la visita a este megacolegio del sur. Fundamentalmente hoy hablamos con el señor alcalde de hacerle seguimiento permanente y conjunto a ver cómo vamos con esta obra que fue reactivada el año pasado, que ya vamos en un 34% de avance de obra para ver efectivamente cómo íbamos para entregar este espacio con calidad ya en el mes de julio a la comunidad educativa para que inicien todos los procesos complementarios que están a cargo de la alcaldía. ¿Cómo se evidencia la base de hoy? Ya vamos en un proceso de plan de contingencia adicional para ponernos, digamos, para seguir aumentando y ponernos al día en el proceso. Y un comprometista que está comprometido con el proceso, y hoy vamos viendo los cambios de lo que vimos hace casi dos meses y medio que estuvimos aquí nuevamente visitando la obra. Bueno, estamos viendo entonces estos avances que tiene el megacolegio del sur que se está construyendo en el barrio La Italia, que eso ya es Ciudad La Italia, el nuevo Palmira. El nuevo Palmira, sí señor. Y que debe entregarse a finalizar este año. Sí, estamos hablando... A correrse, dijo. Sí, el colegio presentó un avance del 34% desde que se reinició su construcción hace seis meses. La obra debió empezar a construirse en 2016, pero fue interrumpida por incumplimiento del primer contratista, dejándola solamente en planos. Imagínate. El alcalde Oscar Escobar inició un plan de contingencia... Otro empresario que no responde. Ajá, adicional para entregar el megacolegio del sur este mismo año. Ese es el compromiso. Con el fin de hacerle seguimiento al megacolegio del sur, que beneficiará a 980 alumnos, el alcalde Oscar Escobar, la gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa y los secretarios de Educación e Infraestructura, visitaron la obra que ya presenta un avance del 34% y eso es lo que estábamos viendo. Así es. Escuchemos qué dice el alcalde Oscar Escobar sobre este proceso del colegio del sur. Bueno, el día de hoy estuvimos haciendo una visita con la gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Para recordar que tenemos una obra aquí en Palmira, que es el megacolegio del sur, que fue contratada hace varios años ya, ni lastimosamente había estado en manos de contratistas que incumplieran. Por eso solamente hasta junio del 2020 se pudieron arrancar estas obras, pero la buena noticia es que ya estamos en el 34% que hemos hecho esta visita hoy, que con el FIE y con nuestra Secretaría de Infraestructura y Educación estamos haciendo un plan con este colegio para que refuerce la cantidad de personal que tiene aquí y podamos terminar esta obra este año. Por supuesto, la alcaldía tendrá que asumir unos presupuestos adicionales para las adecuaciones finales de esta institución educativa que pueda ser una gran oportunidad para todos los jóvenes y los niños que viven aquí en el sector de la Italia. Bueno, bien, estamos escuchando entonces al doctor Oscar Escobar, alcalde de Palmira, quien indicó, estuvimos en el megacolegio del sur, en el cual solo hasta junio de 2020 se pudieron iniciar las obras, pero la buena noticia es que ya vamos al 34% y con el FIFE y el contratista actual para acelerar la construcción y reforzar la cantidad de personal que se tiene para terminar este mismo año. Y ese es el objetivo que tiene la Administración Municipal en cabeza del doctor Oscar Escobar porque es necesario que las obras que inician se culminen. Pues, Giovanni, importante todo esto porque creo que nuestros jóvenes de esa parte de nuestro municipio, de la ciudad especialmente, estaban muy afectados. No había dónde colocar los niños a estudiar y esa es la urgencia que creo que tiene el alcalde. Esa es la solicitud que tiene la comunidad desde hace mucho tiempo. Esa ciudad ha venido creciendo en población rápidamente. Las casas que se salen a venta son rapidito, que se están vendiendo. Entonces, significa que ya el tema educativo en ese sector se está cubriendo. Esperemos que lo hagan lo más rápido posible y que ojalá que esta empresa pescumbla. Es que lo que yo llamo Ciudadela, la Italia arrancó ¿qué? ¿en 2010? Sí, es que es nueva. Sí, sí, es nueva. Y eso es gigantesco. No, pues es que hoy es casi el 40% de la ciudad. Pero escuchemos qué nos dice la secretaria de Educación, Ana Bolena Escobar, sobre este megacolegio. Seguimos dándole prioridad a la educación en Palmira. En esta obra del megacolegio, en jornada única que albergará 980 estudiantes con 32 espacios, entre aulas de clase, biblioteca, comedor y otros, porque la calidad educativa y la educación en Palmira siguen para adelante. Finalmente, la secretaria de Educación, Ana Bolena Escobar, expresó Seguimos dándole prioridad a la educación en Palmira con esta obra de megacolegio del sur, que albergará a 980 estudiantes de jornada única en 32 espacios, entre 26 aulas de clase, una biblioteca, un laboratorio integrado y un aula de tecnología, un aula polivalente, un comedor-cocina, una zona administrativa, baterías sanitarias y dos zonas recreativas. Es gigantesco. En el video se ve, es inmenso. Inmenso, así es. Pero bueno, esa es la posibilidad. Ojalá que todos estos procesos de inversión que se esté realizando en nuestro municipio sigan adelante, llamar a los empresarios para que continúen en todos estos temas. Y bueno, después de haber dado estas noticias de Emprendedores 4.0, Giovanni, escuchemos a Pedro Nel Sierra con todos esos mensajes que nos regala día a día para poder seguir conectados, ya que se viene un fin de semana corto, pero ojalá sea muy sustentoso para todas las familias y ojalá se cuiden de este COVID-19, ¿no? Sí, sí. Vamos entonces con nuestro director, Pedro Nel Sierra, que nos acerca todos los días a la palabra de Dios. Y ya regresamos con más información en Emprendedores 4.0 y con invitados. Cierta vez un conocido escritor se quejó con su vecino porque su gallo no lo dejaba dormir, a lo que el hombre respondió, no comprendo por qué usted no puede dormir, al fin mi gallo canta sólo tres veces por la noche. Entonces el escritor dijo, lo que me preocupa no es el número de veces que canta su gallo, sino que me paso toda la noche pensando cuándo ha de cantar. Amigos, este escritor era simplemente una persona ansiosa, estaba perturbado mucho antes de tener motivo para ello. Así es como actúa la preocupación, no deja dormir y tampoco deja pensar y vivir con tranquilidad. Hace sufrir por problemas que tal vez nunca vendrán y como resultado altera el bienestar de su víctima. Amigos, la preocupación magnifica los pequeños contratiempos y a la vez reduce la iniciativa para saber superarlos. Prima hermana del temor, la preocupación produce ansiedad, nerviosismo y angustia. La preocupación descalifica para la convivencia y para el normal desempeño en el trabajo. Pensemos en la última vez que estuvimos preocupados por alguna razón. ¿No nos pareció que se nos venía el mundo encima? Amigos, la preocupación es una alteración emocional que requiere alguna forma de remedio. Uno de los remedios más efectivos consiste en saber apreciar las pequeñas bellezas de vida. Si hoy, por ejemplo, usted está preocupado, deténgase ante el primer pájaro que vea cantar o saltar en un sitio a otro en busca de alimento. Contemple su despreocupación. A pesar de todos los peligros que podría rodear al pajarillo, él está tranquilo. Observe también la pequeña flor silvestre, la plantita de su balcón o las plantas mayores de su jardín. Todo eso le hará mucho bien. Si puede contemplar el amanecer o el crepúsculo de cada jornada, esto también llevará quietud a su corazón perturbado. Amigos, pero especialmente, combata su depresión o su preocupación mediante la fe en Dios. Sepa que nada malo podrá ocurrirle si confía en el Altísimo. Así como lo dice el rey David, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Eso lo dice el Salmo 37.5. Linda promesa, ¿verdad? ¿Qué tal si se la repito? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Amigos, los temores y las ansiedades del alma se desvanecen en medio de la fe. El creyente sabe que Dios cuidará de él y por eso no se desespera. El creyente también ora a Dios en procura de calma y seguridad y su oración es atendida por el Señor. Además, el verdadero cristiano nunca se siente solo ni abandonado. Tiene la felicidad y la paz a su alcance. Sus sentimientos son siempre positivos. Qué lindo, ¿verdad? Así que la recomendación de hoy. Vivir sin preocupaciones. Preocuparse es estar ocupado antes de. Eso significa la palabra preocupado. O sea, ocuparse antes de tiempo. Amigos, no pasemos los puentes antes de llegar a ellos. Y recuerde que aunque hayan dificultades y adversidades, esto también pasará. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que toda tu ansiedad sea colocada en manos de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligeras mi carga. Se escribe H-O-P-E. Se pronuncia HOPE. Significa esperanza. HOPE Radio Colombia. 1.320 AM. Construyendo un puente de esperanza. Estás decidiendo dónde estudiar, lo sabemos. Por eso, te vamos a dar tres razones para estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia. Número 1. Te enseñamos lo que realmente necesitas. Número 2. Medimos tu aprendizaje. Número 3. Te acompañamos para asegurar tu éxito. Inscríbete en www.ucc.edu.co Vigilanda Mineducación. Siempre que estés fuera de casa, usa bien el tapabocas y recuerda evitar las visitas y reuniones. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo. Nuestro campo merece lo mejor. Por eso, en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. Invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas de pequeños productores originando crédito en campo. Además, contamos con un portafolio de productos y servicios para atender la banca empresarial oficial. Y con nuestra nueva aplicación, ponemos las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora la radio no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Hub Radio Colombia 1320 AM y en Instagram como Hub Radio Colombia 1320. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MinTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas. Estamos de regreso en Emprendedores 4.0, la evolución del pensamiento humano a la transformación digital de todo. Y hoy en Viernes Empresarial tenemos un invitado súper especial, un empresario aliado también a la transformación del Colombia tradicional al Colombia 4.0. Y un líder que ha venido aportando a Colombia en esa transformación desde hace más de 10 años. Y estamos hablando de Joao Da Silveira de In-Situ Business Global. Así es. Hola Joao, bienvenido a Emprendedores 4.0. ¿Cómo te encuentras? Pues muy, muy contento. Dobre privilegiado, doble invitado. Muchísimas gracias a ustedes. Es una realmente inmerecida amabilidad de parte de ustedes. Y para mí siempre es un placer poder conversar y poder aportar a partir de la experiencia y de lo que hemos venido trabajando con actores como ustedes y los demás que están involucrados en el futuro del ecosistema regional. Así es. Pues Joao, es que ayer nos quedamos con mucha información pendiente. Con un evento que ustedes tienen hoy. Con procesos que se han venido generando y noticias a través de país. Y antes de arrancar a entrevistarlos, sí nos gustaría arrancar todo este detalle del emprendimiento. Y cómo ayer escuchábamos al presidente de la República informando sobre ese gran pilar que tiene nuestro país hoy. Y que definitivamente las cifras lo están definiendo sobre lo que se está pasando y cómo se está colocando esa visión de Colombia hacia el mundo. Y a mí me gustaría, Joao, que en este día de viernes que estamos mostrando toda la empresa, hoy queríamos hablar sobre esa empresa gigante que se llama Colombia. Que se llama ese gran país que poco a poco ha venido teniendo relaciones con otros países y que ha venido desarrollándose. Y que hoy iniciamos con un tema muy importante que era la conexión. Y Colombia hace parte de todos esos beneficios que otros países trabajan y que Colombia también se ve beneficiado. Ustedes hacen parte también de ese tipo de procesos en diferentes países. Y por eso me gustaría, Joao, que le dijéramos a la comunidad hoy, a estas media horita que tenemos de programa. Que el emprendimiento, a pesar de que muchas personas lo critican o muchos empresarios lo critican. Porque creen que mucho emprendedor, poca mano de obra para laborar. Pero es que el desempleo cada vez crece más. Entonces, las necesidades de las personas se tienen que salir a cubrir como sea. Y el emprendimiento es un pilar fundamental que poco a poco se ha venido estableciendo. Pero es el momento también de ajustarlo. Y quiero que escuchemos este video que nos envían desde la presidencia de la república mostrando cómo va a ser ese emprendimiento. Cómo lo va a hacer a través de esa gran compañía Impulsa. Que le va a dar la posibilidad a este gran proceso de crecimiento y de desarrollo económico de nuestro país. Gracias a la Embajada de Francia, a nuestros aliados, a los emprendedores y a todo un país por creer en Se Emprende. Juntos seguiremos construyendo una nación emprendedora y haremos de Colombia el mejor lugar para emprender en América Latina. Con una red de espacios físicos para seguir impulsando la articulación de ecosistemas regionales, la transformación digital, la conexión comercial, el diálogo empresarial, el pensamiento colaborativo y el desarrollo económico empresarial y sostenible. Los cuales están ubicados en las siguientes zonas del país. Bogotá, Sabana Región, Manizales, Pereira, Montería, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena. Seguiremos consolidando esta red de espacios físicos Se Emprende en el territorio nacional. De la mano de todos los actores que creemos en el emprendimiento y la innovación. Porque unidos somos más fuertes. Bienvenidos a la red Se Emprende. Colombia, nación emprendedora. Estamos viendo este super video de Impulsa, que es la aceleradora más grande que tiene el gobierno nacional de Colombia, que ahora lo llamamos gobierno digital de Colombia. Con la nueva ley de emprendimiento se fortalece la red nacional Se Emprende, que ahora cuenta con 14 espacios físicos en todo el país para seguir conectando y fortalecimiento a los emprendedores colombianos. E INCITUVG hace parte de este ecosistema, de este nuevo ecosistema en la transformación digital al Colombia 4.0. Que también tiene alianza con Apps.co, con Platzi también y por supuesto con Marketing, Estrategia y Consultores. Y cuéntenos un poco más, Joao, de qué se trata toda esta red, de esta nueva alianza y de este ecosistema digital que está creciendo a toda velocidad y que ustedes también lideran en la región. Muchas gracias Giovanni. Sí, efectivamente, de hecho estamos estrenando, hoy estrenamos oficialmente esta alianza. Nosotros entramos a ser partners oficiales de Se Emprende Impulsa. Específicamente trabajamos de la mano de Se Emprende Valle del Cauca, siendo los partners en este momento oficiales de Universidad del Valle, Cámara de Comercio de Cali, INCITUVG, trabajando con Se Emprende, apoyando precisamente estos espacios que tiene Se Emprende en todo el país. Y que en el Valle del Cauca, la sede principal es donde está la sede de la Universidad del Valle y la satélite en la Cámara de Comercio de Cali. Esos espacios físicos que ayer hicieron el lanzamiento en todo el país. Pues básicamente, Emprende es importante aclarar que impulsan más que una aceleradora. O sea, todo es un hub, es un concentrador de desarrollo económico enfocado en cinco pilares, que son los que se han socializado desde la semana pasada con la socialización que se hizo a nivel nacional con todos los actores del ecosistema, de lo que es la nueva ley de emprendimiento. Y dentro de ese proceso, la aceleradora per se son Se Emprende más el integrador de capital. Pero lo especial de Se Emprende es que es el campus de aceleración, ¿sí? Y eso significa Colombia Emprende y Se Emprende como campus de aceleración, emprendimiento e innovación, que es lo que significa este cambio tan brutal. Básicamente, Colombia es líder a nivel mundial, tanto por la ley de emprendimiento, que es una de las pocas que existen en el mundo, como por ese trabajo tan fuerte, innegable, independientemente pues de las apreciaciones que se tengan con el actual gobierno o con sus dirigentes. Independientemente de eso, el trabajo que se ha hecho en los últimos ocho o diez años ha sido impresionante y literalmente ha colocado a Colombia como ejemplo a nivel mundial de lo que se está desarrollando. Eso sería como una apreciación con respecto a esto que se está desarrollando con Alianza, con Impulsa, perdón, y que afortunadamente y enhorabuena, desde Palmira, con nosotros y con otros actores que también están involucrándose, se está fortaleciendo esta alianza en el vallo. Importantísimo. Joao, para los empresarios, ¿qué noticias son? Bueno, imagínate, lo primero que hay que tener en cuenta es que desafortunadamente todos estos temas, y eso no solo en Colombia, eso en general, son temas que son muy desconocidos en general, son mitos, hay creencias, hay ideas. Lo hemos dicho muchas veces, desafortunadamente también, a veces repetir términos sin entender realmente lo que sucede, pues empieza a generar nuevos significantes. Lo que yo quiero decirles para los empresarios es que Colombia ha entendido y correspondiendo a algo que tú dices al principio, que es que los empresarios piensan que el emprendimiento lo va a dejar sin mano de obra, nada más lejano, absurdamente lejano de la realidad. ¿Por qué? Porque es que el proceso de emprender ya no es como el significado de la palabra, emprender es iniciar, y yo estoy emprendiendo porque estoy iniciando. Sí, eso fue como nació en Francia hace 20 años, 25 años, el emprendedor, y que ese concepto que nosotros conocemos de emprendedor realmente viene de España, cuando España entró en un paro, saben que España tuvo una crisis brutal económica, y pues prácticamente las empresas, los pueblos se cerraban, ciudades enteras se cerraban, y el problema económico fue muy fuerte. Entonces ellos aprendieron, se dieron cuenta que la mejor forma era desarrollar nuevos negocios a partir de lo que tú decías, la necesidad. Entonces no estamos hablando de que es imposible que todo el mundo se vuelva empresario, es imposible, porque ser empresario es una cantidad de requerimientos específicos para que se logre. Entonces nosotros siempre hemos dicho, de hecho ustedes han entrevistado a Catalina Ortiz, representante que fue, si no estoy mal, la primera presidenta de Impulsa, y desarrolló y conoce y vive este tema, y ella se los decía acá, decía, ¿te acuerdas lo que decía? Todo el mundo puede ser emprendedor, todo el mundo, pero no todo el mundo es empresario. Así es. Y ese es el grado. Entonces emprender significa iniciar y desarrollar. Ahora, nosotros los que trabajamos en aceleración de empresas y aceleración de negocios en todo el mundo, siempre hablamos de emprendimiento e intraemprendimiento. Cuando tú tienes un grupo líder de empleados, de colaboradores, como quieran llamarlo, en tu empresa, que aman la empresa y que la ven como el proceso de desarrollo de su calidad de vida, ellos aplican toda su creatividad, su conocimiento, su desarrollo, para que esa empresa crezca. Eso se llama intraemprendimiento, es decir, yo emprendo dentro de una empresa, pero si yo cumplo con el perfil y voy creciendo y en el camino del emprendedor me convierto en empresario, yo como empresario previo emprendedor entiendo las dinámicas del mercado y entiendo que no solamente voy a sobrevivir o supervivir o pagar mi comida y mis gastos mensuales, sino que empiezo a impactar a la comunidad, a impactar el ecosistema. Ese es el cambio, ¿sí? Impulsa, y todo esto que está sucediendo con la ley de emprendimiento, con el impulso se va a convertir en un banco de segundo nivel, etcétera, etcétera, y todo lo que va a pasar, significa que Colombia ha entendido que el cuento no es quedarse en emprender, sino continuar con ese camino y facilitar para que todo el que decida convertirse en empresario e impactar económica, social y ambientalmente su región, va a tener facilidades reales, va a dejar de tener leyes antiguas, Colombia está atrasado en muchas leyes, hay una cantidad de procesos absurdos en las cámaras de comercio todavía porque no se han actualizado, ustedes lo saben que hablan tanto de la transformación digital, todavía tenemos un atraso terrible en plataformas para transporte, hay una cantidad de cosas que hay que cambiar, y esta ley y esta nueva alianza nacional está enfocada a actualizar y dejarnos a nosotros como un ecosistema de primer nivel, como Israel, como Estados Unidos, como parte de Europa, inclusive ahora por encima de Chile, que es el ecosistema más, o fue el ecosistema más potente del mundo hasta el año pasado. Así es. Joao, y mire que también hay un tema muy importante y es, ayer cuando tuvimos la visita de las personas de la gobernación del Valle del Cauca, donde se le dio esa certificación por esos formatos educativos que les presentaron y que definitivamente nos permite también apalancar estos procesos para que el desarrollo económico se vaya gestando y esta activación que ahora es mucho más urgente, pues se debe de una forma positiva. Yo le invito a Joao, a Joao y a todos nuestros amados oyentes para que escuchemos a uno de los funcionarios de la Dirección de Emprendimiento, donde hace también un trabajo importante de conectar a estas comunidades que llegan a la Dirección de Emprendimiento y que desde ahí tienen que empezar a hacer unos filtros para, como lo dice Joao, seccionar y dirigir este tipo de corporaciones o este tipo de emprendimientos para que obviamente tengan ese proceso educativo integral para ahí sí empezar a ser autosuficientes. ¿Verdad, Joao? ¿Que esa es la meta? ¿Que todos los emprendimientos logran ser autosuficientes? No, no, no. No, qué pena, pensé que ibas a colocar el video, es que no los estoy viendo, me disculpan y por favor los que nos están viendo, no tengo video de doble vía. Entonces pensé que habían colocado el video, mi culpa, mi culpa. Pero sí es verdad que tenemos que llegar a que estos emprendimientos se conviertan en autosuficientes generadores de empleo. Totalmente, lo que pasa es que hay que trascender del concepto de que emprender es yo trabajo para pagar mis gastos y mis cosas. Eso es lo que hay que trascender, no quedarse ahí, sino seguir. Y por eso es que estos espacios, como lo que tú mencionabas, Rubén, son importantes porque te permiten que la gente desde el principio entienda qué va a pasar. Eso es lo que hace el cambio realmente. Así es, pues escuchemos al señor Zaheid Dinojosa, quien nos va a contar cómo se están viviendo esos temas en nuestro municipio. Equipo de Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0, nos encontramos aquí muy bien acompañados como siempre, haciendo este desarrollo de nuestro municipio, que tiene que ver también con esos emprendimientos. La Gobernación del Valle del Cauca nos visitó hoy, y uno de los funcionarios de la Administración, donde la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo siempre ha estado con nosotros aquí en Emprendedores 4.0. Zaheid Dinojosa, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Rubén. Muy bien, muy contento de estar apoyando a los emprendedores, especialmente a las mujeres emprendedoras y empoderadas de este ecosistema de emprendimiento municipal. ¿Cómo le fue con la visita de don Gustavo aquí en el municipio? ¿Y cuál fue lo que se llevó? Pues muy contento de ver que Palmira sigue punteando, digamos que después de Cali, obvio por tamaño, en todos los temas de emprendimiento en el departamento. Hoy, acá las beneficiarias fueron 62 del municipio, mujeres emprendedoras y empoderadas, ya con planes de negocios y unidades productivas con ventas activas que lograron un diplomado en emprendimiento y creación de empresa. Muy contentos, realmente nos sentimos desde la Dirección de Emprendimiento, en cabeza de la doctora Vivian Rodríguez, por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que se ha venido haciendo y, por supuesto, muy agradecidos con la gobernación del Valle, porque cuando se trata de emprendimiento siempre pone los ojos en Palmira. Así es, Palmira es un proceso que viene creciendo y dando un desarrollo integral. ¿Un mensaje para esta chica? Bueno, lo primero es que, miren que, contra todo pronóstico el coronavirus, la pandemia nos quitó cosas invaluables, como la vida, por ejemplo, de muchos seres queridos, pero contra todo pronóstico al emprendimiento le ha dejado un gran crecimiento. En el orden nacional, pues, se aprobó la ley de emprendimiento. En el orden departamental, pues, la gobernación del Valle, casi todas sus estrategias la ha orientado a esto. Mi mensaje, claro, es que sigan perseverando, que son el futuro del tejido empresarial del departamento. Dios te bendiga, gracias por esas palabras y mucha suerte. Vale. Hombre Rubén, a ustedes muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, estamos escuchando a Zaheide Hinojosa de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico de Palmira. Y es importante, también aquí como para complementar lo que nos viene diciendo Joao, que el emprendimiento, como nosotros lo decimos aquí todo el día, y voy aprovechando que es viernes empresariales para los empresarios que tienen que tomar ese camino de emprender para transformar sus procesos, transformar las áreas y hacer la aplicación de la digitalización. Hay que centralizar los archivos para tener acceso desde cualquier lugar del planeta utilizando la red de internet. Y como lo estaba diciendo Joao, en la Cámara de Comercio, en esta Cámara de Comercio que entregaron aquí, la mitad de la Cámara de Comercio es un archivo de papel. O sea, así de atrasados estamos en Colombia con todos las empresas estatales y la empresa privada. Así es, Giovanni. Y allá voy. Muchos de estos desarrollos, Joao, se necesitan mejorar. Y para eso necesitamos muchas veces, no solamente del Estado, sino también de diferentes organizaciones, las grandes compañías, las multinacionales que están en nuestro país. Y obviamente esas organizaciones internacionales que hacen que vengan a invertir en nosotros. Si ustedes tienen hoy un programa especial sobre esto, cuéntanos, Joao, a los empresarios de qué se trata ese evento que tendrán ustedes hoy en la tarde. Sí, Rubén y Giovanni, muchas gracias. De hecho, si me permiten, no sé, si me permiten hacer un pequeño comentario con lo que dijo Giovanni que me parece supremamente importante, Rubén. Mira, Giovanni, ¿cómo se dice ahora? Radio oyentes, radio inmigrantes. Se llaman cibernautos. Teleradio, no sé, ya sé. Miren, es algo, lo que dice Giovanni es supremamente serio. Es muy, no es ni siquiera de criticar, es de revisar y decir qué carajos está pasando, discúlpeme por lo de qué está pasando. Porque hay un, les voy a colocar un solo ejemplo para hacerlo rapidito y contundente. El BID hace una clasificación de las ciudades que son más, que facilitan más el desarrollo de negocios y la creación de empresas y la gestión empresarial, ¿sí? Eso se llama, que es el doing business, el hacer negocios. Muy bien. ¿Sí? En Colombia, en la clasificación del BID, coloca las primeras cinco ciudades, Manizales, porque por eso Manizales más es increíble, Manizales, ¿sí? Medellín, Bogotá, Montería, Barranquilla. Las cinco, no es el orden, ¿sí? Pero son las primeras cinco. Sí. Manizales, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Montería. Cinco principales ciudades del doing business en Colombia. De 33 ciudades, Cali, número 30. Sí. De 33. Y Palmira ni siquiera está. Entonces, eso es cuando lo que dice Giovanni es verdad. Cuando tenemos cámaras de comercio que no se han actualizado, pues no facilitan nada. No. Básicamente, ese es pequeño comentario. Hoy. Sí, señor. ¿Sí? Tienen toda la razón. Aquí crear una empresa es un complique. ¿Sí? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Vaya a abrir una fundación. Ey, wex. No. En otras partes, en otras tres horas. Vaya a Bogotá, en la empresa está creada el mismo día. Exactamente. Manizales, en tres horas, vía internet, abres una empresa y la dejas lista para funcionar. En Palmira no sé cuántos días se demora. Y no es una crítica. Es, hey, tenemos que revisar y trabajar. A cambiar, a mejorar, a innovarse. Please. Sí. Nuestros empresarios lo necesitan. Y más la de aquí porque conecta cuatro municipios. No es una realidad. Entonces, oye, si Cali, que nos lleva años luz, es puesto 30 en doing business en todo el Colombia, Palmira ni siquiera está. O sea, son puntos de reflexión. Pero bueno, precisamente, con esos puntos de reflexión que dices, uno dice, como Mero Simpson y va, te acuerdas, pequeño demonio. Sí, sí, sí. Entonces, creamos un... No quieren invertir en nosotros, Joao. A eso es... Sí, sí, claro. Me quiero invertir, te tengo hoy. Pero entonces, bueno, en fin. Es el pan de cada día. En eso estamos luchando todos juntos. Tratando de trabajar y aportar más que decir, yo sí puedo y tú no puedes. O yo lo hago mejor que tú. Es, hey, trabajemos juntos. Exacto. Y yo te apoyo en lo tuyo y tú me apoyas en lo mío, que no es un cliché. Juntos hacemos más, literal. Pero bueno, hoy precisamente vamos a tener un espacio muy interesante, diseñado para dar información vital que es importante para todo, cualquier etapa del proceso del camino del emprendedor. Vuelvo y les digo, emprendimiento, empresa, superempresa, wow. ¿Sí? Joao, 30 segunditos. Please. ¿Cuánto? 30 segunditos. Uy, 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 uy. Listo. Hoy, 5 y 30. Ahí está el link. Vamos a traer a los expertos más grandes de Sudamérica para generar inversión ángel. Inversión ángel es el dinero que te aparece cuando tú estás creciendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿Qué ven? ¿Qué califican? ¿Por qué sí unos y por qué no otros? ¿Quieres aprender de esto? Métete con los mejores. Es gratis. Impulsa el CIDE, INSITU, etcétera, etcétera. Vamos a apoyar y vamos a dar esa información. 30 segundos. Joao, Dios te bendiga. Es el mensaje que queríamos dejar en este fin de semana para que los empresarios se conecten a todos los procesos que están llegando desde el Estado. Impulsa a una gran corporación, como lo dice Joao, que nos va a ayudar a mejorar y a tejer ese tejido socioeconómico que nos necesita la región y como lo dice Hasbley. Sí, toda la información la están viendo aquí en pantalla del webinar Rutas para el Desarrollo de Inversión Ángel. Vamos a dejar la información allí y el link para conexión. Así es. Dios le pague. Joao, muy amable. Este espacio es para usted y ese espacio es para los empresarios y los emprendedores de la región y del Colombia 4.0. Nos vemos. Enhorabuena. Con Emprendedores 4.0. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Joao. Hasta luego. Hasta luego. Los espero hoy a la tarde, 5 y 30. Cuídense, claro que sí. A todos, Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Hubradio de Colombia presenta. Hubradio de Colombia presenta Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hubradio Colombia. Se escribe H-O-O-O-E-E. Se escribe H-O-E-E. Se pronuncia Hub. Significa Esperanza. Hubradio Colombia. 1.320 AM. Construyendo Puente de Esperanza. Esperanza. ¡Suscríbete al canal!